El Ministerio Público de la Federación en Jalisco integra dos carpetas de investigación contra quién o quienes resulten responsables por el delito de posesión ilícita de hidrocarburos en el municipio de Ocotlán. Policías federales y elementos militares localizaron en San Vicente de la Labor Vieja un vehículo abandonado con reporte de robo, el cual alojaba en la parte trasera tres bidones de 20 litros con hidrocarburos al 70% de su capacidad. Por otra parte, en la colonia Lázaro Cárdenas se aseguró una camioneta también robada, que transportaba un contenedor con aproximadamente 400 litros de hidrocarburos. El combustible se encuentra en las instalaciones de la PGR. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.